el objetivo de este vídeo en los próximos 2 minutos y 30 segundos es explicarte cuáles son los valores base para las cotas o el dimensionado y así poderlo ajustar de acuerdo a la escala del rótulo ahora vamos a mirar los valores básicos que tienen que tener las cotas cuando el estilo es estándar para eso podemos ir a anote y dimensión y hacemos clic en la flechita en este caso sólo tengo estándar cuando nos vamos a modify siempre los valores por defecto van a ser los siguientes vamos a empezar por el cuadro por la pestaña de lines y dentro de lines tendrá que estar baseline spacing en punto 38 stem beyond line line en punto 18 observaron origen punto 06 25 arrow size en punto 18 mar en punto 09 brev size en 3 puntos 75 linear job dimension 105 y yo angle 45 grados en texto tendrá que estar en el test hey en punto 18 observaron line en punto 09 en fin aquí es donde vamos a condicionar la fórmula que les enseñe recuerde que siempre va a ser 14 por la escala del rótulo dividido mil si trabajamos en metros en primar y unix vamos a tener el skate factor en 1 en alternativas no las tenemos activadas y en tolerancia no las tenemos activadas y esos son los valores bases para poder configurar cualquier cota que vamos a hacer estando dentro de civil o auto cap utilizando el modelo estándar